¡Suscríbete al canal! Puedes jugar con esos controles Estoy viendo como funciona jugar con el Wii U Gamepad Es el que estoy jugando ahora Yo prefiero jugar con el Control Pro Que también tengo Pero quiero ver si sirve para la pantalla de abajo La pantalla del Gamepad Como ocurrió por ejemplo en los Zelda Ahí tenías el menú y el mapa Lo cual era bastante bonito O sea, aquí no sirve para nada en este primer capítulo Para el siguiente paso yo al Control Pro ¿Por qué tiene más batería? Recomendado para jugadores que cuentan con más experiencia Este modo hace que el juego sea un poco más fácil y tranquilo Yoshi puede volar Pues también de modo en cualquier... ok Oprime el botón 1 Aceptar Quizá debí ver lo que decía, pero bueno Lo aprenderé sobre la marcha Jugué el Yoshi Island original El de Super Nintendo Y también jugué el 2 para 10 Que no me gustó casi nada Y ya Esto es Isla Remiendos Un diminuto islote del océano Hecho a mano Los Yoshis de esta... Los Yoshis ¿Así se pluraliza Yoshis? Los Yoshis de esta isla Siempre ha llevado una vida relajada y pacífica Pero todo cambió Cuando la mandación del fuego atacó Tiene que hacerlo, lo siento Vale Aparece Kamek No voy a hacer voces, lo siento mucho Y lanzó magia y los convirtió en bolas Ah, no, en bolas no En como en... Paquetes de estambre ¿Por qué no? Y se lo está llevando Madejas Dice que se dice eso Vamos a buscarlo aquí en Google Madeja Madeja Hilo recogido en vueltas iguales y grandes Oh Esa palabra para mí no la conocía Listo Con esto es suficiente Ojalá estén cómodos Porque les espera un largo Muy, muy largo Viaje Pero los 2 Yoshis lograron escapar Bueno, escapar, escapar Así que digas Pues no, no escaparon Pero bueno Se interpusieron en el camino de Kamek ¿Por qué son 2? Pues por si juegas con el segundo player Supongo, ¿no? Pero Kamek logra escapar Bueno Algo parecido a escapar No sin antes ir dejando Madejas Por todos los diferentes mundos A los que vamos a visitar Supongo yo Y desaparece Yoshi, Yoshi Con las prisas Kamek dejó caer algunas madejas Así que no todo está perdido En cuanto se marchó Los Yoshis pusieron manos a Laura Y trazaron un plan Bajamos Y los agarramos Listo Ahí está el plan Y así es como comienza Una nueva aventura Para los Yoshis Lo van a remendar A estos amigos Buena suerte Yoshis Por eso ya jugamos Kirby's Epic Yarn Porque este iba antes Les digo Este no Epic Yarn iba antes Que ¿Cómo se llama? Que Que este juego de Yoshis Vamos a buscarlo Que no No me acuerdo si ya lo hice Según yo no lo he hecho No recuerdo haberlo grabado Yo ya lo jugué Por supuesto En su momento Lo llegué a jugar Pero no me acuerdo Si lo subí al canal O Por si lo contrario Aún no lo he subido Series acabadas Creo que no ¿Eh? Quiero que no Attack Siders Fate Extra Kirby Dreamland 2 64 Night Dime Dreamland Return to Dreamland Y Amazing Mirror Amazing Mirror No No he jugado Kirby's Epic Yarn Digo que va antes Porque Primero salió Kirby's Epic Yarn Para la Wii Obviamente Que era una Una suerte de Remaster No No sé si eso De reinvención De la fórmula de Kirby Pero con estambre ¿No? Con No era estambre Tal cual era como Bueno si era como estambre Era un juego extraño Era un juego muy muy fácil Ridículamente fácil He entendido que este Este va por el mismo camino Casi casi De que De que es un juego así A lo estambre Pero creo que no va a ser Tan fácil como el Kirby Porque Kirby era ridículo O sea No te podías morir Cada vez que te hacían daño En lugar de perder vida Perdías las joyas Que conseguías del nivel Y cuando te quedabas sin joyas Pues no perdías nada Y listo Era ridículo la facilidad Eso si El juego estaba muy bonito A mi me gustó mucho el juego Y los jefes Los jefes también estaban muy padres Pero Como digo El problema no era El problema no era ese El problema era que Mira puedo jugarlo Aquí en el Gamepad Voy a poner el sonido del Gamepad Pero no Porque suena lo mismo que esto Está ese mismo sonido Que el juego Así que ¿Para qué? Se juega como Yoshi Island Por lo que estoy viendo Solo que pues Tiene su Su característico Vale Que después Tragar y comer ¿Con qué botón me lanzo? Con la X ¿Verdad? Ah vale No debo dejarlo Lo presiono una vez Y luego lo voy a presionar Ah vale No me mata Esto no se crees Pero bien Lo voy a usar para asaltar Y ahorita si lo quito Ah me lo puedo tragar Vale Tenga Ah Justamente estaba Estaba a punto de preguntar eso Y luego ¿Cómo le hago para pegarle Si está allá arriba? Se cae solito Perfecto ¿Cómo estáis amigos? Caemos encima Como siempre Pero es como poco recomendable Puedes rebotear Mientras lo he presionado Ah como en No quería volver a presionarlo Como en el Yoshi's Island Como digo Ah vale Eso era un Ah Se convierte como en carrito Cuando corre Me gusta eso Te voy a explicar Que le puedes pegar A la cosa esta Supongo Ok Aquí es vida Claro Como no está Uy Tengo un huevo gigante Ah mira Como no hay Bebé Mario aquí Pues tienes vida De verdad ¿Qué onda con esto? ¿Por qué no me puedo subir? ¿Qué onda con esto? ¿Por qué no me puedo subir? Oh vale No si La segunda madeja De estambre Por lo que veo De seis Lo que decía Y también me va a traer Y lo huevo a huevo Bueno huevo ya no es Lo llamaremos huevo de estambre Vale Cancelarlo No se que no iba a llegar Así que pues Solo iba a lanzar El este No he puesto ahí El Ok Tercera de cinco Checkpoint supongo Ah y convierte Los enemigos en En vida Como en Yoshi's Island Solo que ahí la vida Eran estrellitas Para Más tiempo con Mario A eso no la puedo empujar Porque tengo que Ah va Y se empuja de otro lado Ok Más vida Supongo que ya No tiene chiste Que se consiga más No 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 Voy a saltar por ahí Todavía La otra flor Otro Aquí por lo que veo Las estas cosas de Hay un huit de huevos también ¿No? Supongo Por lo que veo Aquí también va a ser Parecido al juego Un juego original Solo que en lugar de No se me pueden aparecer Solo que en lugar de ¿Cómo le pego a eso? En lugar de monedas rojas Como veía en el juego En Yoshi's Island Aquí va a haber Este de Marcas de la basura esta De Mivers Que ya está muerta ¿Puedo pegar así? Sí Funciona igual Es que hay una tubería roja Pero no sé dónde No sé cómo llegar a esta tubería Igual todavía Igual es más adelante Pero No sé Se hace un poco extraño Que sea más adelante Hasta que ya baja Se puede hacer así Bueno Estoy ya a tope Ah, igual por aquí No 14 de 20 No No es por aquí Espera, espera, espera Ahí está Ah Ah, salen enemigos de ahí Ok Claro, no salían Porque estaba yo encima Y aparte porque Supongo que si tengo Todos los huevos Pues no saldrán ¿No? Como He muerto He muerto Yoshi, perdóname Rayos Casi llegaba ¿Pierdo algo por morir? ¿Tengo vidas? Está todo igual Modo clásico No veo que haya vidas Publicada en Miiverse Que ya no sirve Por cierto Comenzada de nuevo Ah, claro Perdido todo lo que conseguí Después del checkpoint ¿No? Supongo Mata a este bicho Sí Todo lo que conseguí Después del checkpoint Lo he perdido ¿También rebota? Sí No llevaba más Ah, no le dio ¿Eso qué? ¿Qué tenía eso? ¿Más vida? No, no Era una caja Ya me acordé Con otra flor La cuarta Aquí estaba la catorce Aquí estaba la catorce No lo sé Felta una de mañita Algunas drailles L nervuzes Que es algo Hay negrí entre ellas y tú Te preguntaste ¿Eso no es eso? ¿Bueno, no? No hay una caja No hay una caja Y ¿ wondering o no es eso? No hay anyone Ay güero, pero son muy lejos Voy, la espera terminó Super Smash Bros. Ultimate ya disponible Ya, ya, ya lo compré, gracias Y debo admitir que me arrepiento un poco de haberlo comprado Tengo todas las bandejas ya Me falta una flor, me parece, ¿no? Me falta una flor y cuatro monedas rojas Bueno, vamos a llevar las monedas verdes Ahí está, tres, falta una Te muestran luego, luego, donde sale el final del nivel Me falta una flor y no sé dónde puede estar Y me falta también una moneda O sea que debe estar en el mismo lugar, ¿no? Una moneda y una flor Supongo que aquí la vida no será como que importante, ¿no? O sea, en el juego original, en el Super Nintendo Necesitabas la vida para... Necesitabas tener también toda la vida Ah, sí, de hecho sí, dice 20 de 20 La vida también era parte de los coleccionables Entonces tienes que hacerte el nivel No sin recibir daño, como tal Pero sí, sin recibir daño al final Ah, mira, aquí está Aquí está la cuestión, pero no sé ahí ¿Las joyas se iban para algo? Aquí empieza el juego, ¿no? A partir de aquí tengo que buscar bien No hay nada Por aquí bajé, me acuerdo Estaba la planta, hay muchas moneditas Nada de eso puede ser interactuable Bueno Aquí te enseña a disparar huevos Ah, bueno, son ovillos aquí Lo primero es que es para activar la mira Y vuelvo a venir a lanzar Acá se puede cancelar ¿Qué no hace falta? Gracias, ya sé jugar ¿Felices? ¿Qué no hace falta? Ahí está ¡Listo! Vale, falta una flor más Que no sé dónde estará Pero También debe estar por aquí ¿Aquí había una nube? Sí Déjame bajar a la nube, Yoshi Debe haber una nube oculta seguramente En algún lado Solo debo encontrar dónde Un momento Eso Que La preventa de Smash Lo está recordando otra vez En algún lado Tiene que haber una nube oculta Que esté resguardando La última La última flor Y por qué no aquí Claro Encima de la flor Qué sentido ¿También va a haber bonos? No Cada huevo es Son joyitas Son joyitas Ya no hay Ya no hay herencia de huevos Ni de Mario Por supuesto Sí Necesito toda la vida Todas las flores Todas las madejas Y todas las monedas rojas O sea, me tiraron un coleccionable más Las madejas Eso no existía en el Yoshi De Super Nintendo Me ha gustado ese primer nivel Me ha gustado bastante La verdad ¿Cómo que llevo 20 minutos Con el primer nivel? Eh, no, gracias Conseguiste un objeto Que te deja no jugar ¿Quieres usarlo ya? Eh, no Ah, hay uno de todos Y me da un nuevo Yoshi Pero me va a estar Yoshi Flor Ahora hay una carpa de Yoshis En Isla Remiendos ¿Quién estará ahí? No puedo cambiar así Desde aquí Tengo que ir hasta allá Para cambiar Qué flojera de juego Ahí está, me puedo cambiar No en cualquier momento Pero sí está aquí, ¿no? Vale Vamos a seguir el siguiente Bueno, no De hecho quiero aprechar Para ver cuáles mundos son Este es un episodio Todo lo que hay que ha obtenido Viaje directamente a un mundo No, pues no me deja No me dice Pero que sí puedo ver Que son nueve niveles ¿No? Y me tomó 20 minutos Para ser el primero Así que Mal vamos Un jugador Porque soy solo Insignia de poder Usa cuentas Para conseguir insignias Que te darán poderes extraordinarios Como por ejemplo No jugar el juego Completa el nivel automáticamente No, gracias Que no No, no Déjame jugar y ya Ah, vale Tengo que poner ninguna Supongo que habrá más poderes ¿No? Como por ejemplo Tener más vida Empieza con la vida completa Las nubes ocultas Van a estar visibles Eso sería padre El bosque rebota 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 Rebota, bota Perdón Vale, ojo Ojo A todos los secretos Porque va a Algo de eso Que va a estar así Todo el juego Es lo mismo ¿No? 20 y 5 y 5 Sí Ojo Que yo conozco A los de Nintendo Y sé que a esa gente Le encanta Esconder cosas así En cosas más obvias Así que Hay que tener mucho ojo Para ser donde puede estar Oculto o algo Vale, punto de nuevo Retorno Vale, punto de nuevo Ah, vale, tengo que lanzarle algo, ¿no? Ay, que se me cae. Qué buena idea fue dejar de jugar Tramo Center para jugar ahí, ¿sabes? Eso sí es un bonito juego. Y no lo digo solo por la estética. Pero me gusta porque para poder usar los poderes tienes que usar, tienes que gastar las joyas que... Ay, ¿cómo que dos? La parte buena es que te dicen que es la dos, ¿no? Que ya la liaste. Tengo la pequeña esperanza de que esté por aquí la primera, pero no creo, ¿verdad? Y yo pensando, qué bueno que conseguí la madeja antes de... Que bueno que no hay videos, antes de pasar por el punto de nuevo de torno, porque qué flojera tenía que regresar a hacer todo el nivel. ¡Sorpresa! Aquí está. Aquí está el problema porque no es la flor. Es que les digo que esta gente te esconde donde menos te lo esperas. Nintendo es el diablo, yo lo sé. Mira nada más, pero mira nada más. ¿Qué clase de pista ahí de que es? Ah, bueno, me acerco, ¿no? Supongo que había... Creo que había monedas cerca ahí. Pues debí haberme dado cuenta que la cosa se ponía rara. No hay nada más diabólico que en Nintendo. Vale, ahora sí tenemos la flor. Conseguimos una moneda verde que no teníamos antes. Lo cual pues está bien. Eso sí, ojo, ¿eh? Que cada vez va a ser más difícil. Esto puede parecer sencillo ahorita, pero cada vez va a ser más difícil conseguir el 100% del juego. No se pillen las joyas, ¿verdad? No desaparecen con el tiempo. El límite por lo que veo siguen siendo 6 huevos. No me fío nada de esta gente yo. Yo vuelvo a ir, a ver. No vaya a ser que... Bueno, no va a ser el caso. Creo que la idea sería pegarla a esta. Ah, mira. La madeja bloquea la lengua y los huevos también. Yo diría que cambieos por ahí. Así que voy a ir por acá primero. Que por cierto, aún tengo oportunidad de jugar el primer Josh Aislam para el canal, ¿eh? Algún día lo voy a jugar. No está en la Super NES. De pura casualidad. Sería interesante que estuviera. Que no me fío de ti, Nintendo. Checkpoint. Esto es una puerta misteriosa. Supongo que será algún tipo de... De bonus, quizá. Aquí también va a haber transformaciones aquí. Como en el... De Super Nintendo. No, sí, sí que las hay. Paraguas. Oprime A para abrir el paraguas. Es especial con la ligerza de una pluma. Ojo que tengo tiempo. Bueno, esto es más fácil de encontrar ahí, quizá bien. Ah, vale. Ahí también podemos seguir más tiempo. Aquí no hay huevos. Ocultos. O no puede haberlos, mejor dicho. Porque, pues, no... No tengo huevos. Digo, huevos... No es ocultos, perdón. No es ocultos, me refiero. Porque, pues, maldita sea. Al no haber... Ovillos, no puedo romperlos. No, 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 no. Uy, llegué. Me perdí un poco... Me perdí un par de monedas, pero yo creo que no son imponentes, porque... Eran amarillos. Siempre lo voy a decir en todo el juego. O de monedas. Yo sé que no son monedas. Que son cuentas. Pero siempre le voy a decir monedas, así que... Ni modo. Así está vida a veces. Espera. Espera. Vale, nada. No me fío, no me fío. Lo siento mucho, pero yo no me fío. No me fío, no me fío. No me fío, no me fío. No me fío, no me fío. ¿Listo cómo se rompe? Supongo que todos los juegos se pueden conseguir con un jugador, ¿no? No he visto dos. Ahí, lo puedo romper. O sea, que ningún... Ningún secreto me va a pedir que juegue con un segundo jugador. Yo entiendo que puede ser que sea más fácil con un segundo jugador. Pero yo entiendo que ninguno va a ser... Obligatorio, ¿no? Todos los puedo conseguir yo solo. Por mi propia cuenta. Espero que sí. Confío que Nintendo lo habrá hecho así, la verdad. ¿Quieres hablar de este juego, por cierto? ¿Nintendo? ¿Hallaboratorio? ¿Hallaboratorio? No creo que lo había hecho, ¿no? Ahí está ya, ¿no? Le había ido la caja encima. La cuarta, perfecto. ¿Qué tengo? Ah, con la boca, ¿no? Sí. No tiene nada ya, así que... Le continuamos. Lo voy a dejar después de ese nivel, ¿eh? Pues muy probablemente. Llevamos media hora. Igual debía haber hecho esto en el stream, mejor. Porque, por lo que veo, va a ser muy... Bueno, no va a ser capítulos cortos. Oh. Sí, eso van a ser muchos. Espera, que este me va a llevar hacia la siguiente fase. No me dejo nada por aquí. Aquí no había nada, ¿no? Vale, aquí vengo yo, según. Sí. Cago el límite ya. ¿Llegaré? No. Que no me fío de ti, Nintendo. Que no me fío de ti. No. Vale, no era... Punto y no retorno. Tengo toda la vida, tengo toda la... Me falta una moneda y una... Y una madeja. Y... Y creo que yo ya la encontré. Vale, eso no fue... Madeja encontrada. Ha faltado una moneda. Ahí está. Vale. Pam, 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 pam. Un juego extra. ¿Bonus? Ah, sí había bonos, entonces. ¿Pero para qué es si no hubieras? Salto a esto, ya no tiene chiste de verlo. Lo vimos una vez, ya es suficiente con eso, ¿no? Vale, bonus. Cargando. Ay, su barrito va ahí cargando. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, vale, tengo que conseguir todo. Antes de que se acabe el tiempo y si lo hago, me da más tiempo. No manches, está rotísimo esto. Uf, uf. Se ponen todo en puntos. El Game Pass no sirve para nada. Voy a jugar con el control normal, entonces, a partir del siguiente capítulo. Y lo vamos a dejar aquí, ya. Eso fue todo por hoy. Un capítulo corto. Bueno, corto. Es lo normal. Es lo que debe ser normal. Vamos a ver. Conseguiste una nueva encina de poder. Que si hay para... No sé. Y las manejas que conseguiste ya han juntado y formado a Ava. Yoshi verde con más verde. Yoshi forestal. Uy, ese nivel me va a gustar. Yoshi. Ah, qué bonito juego. Me está gustando un montón. Pero en fin, vamos a dejarlo aquí. Eso fue todo por hoy. Y nos vemos, como digo, la semana que viene con más de Yoshi Woolly World. La serie, por lo que veo, va a durar bastante. A menos que sean cuatro mundos. Porque, pues, ya ves que en un capítulo hice dos niveles nada más. Es lo que tiene que sacar el 100% y bla, 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 bla. Eso fue todo. Y a...